Se va metiendo por el costado Y se viene, le pega, le pega Ustedes piden y ellos se lo dan, ahí lo tienen, festejen todo Andrés Pérez Quizá por acá encuentra la oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! Otro gol, más resultado ¡Gol! Baja la pelota de cabeza Se acerca y crea peligro Lo dejaron solo Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! 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 ¡Gol!